¡Ay madre! Y el día de hoy estamos acá en Loja buscando y preguntando quién sabe las tablas de multiplicar. Vamos a ver si saben o no se lo saben y vamos a ver si se ganan dinero. Acompáñenos. 7 por 8 ¿Cuál es cuánto? 7 por 7. Se acaba de ganar 2 dólares, tenga la bondad. 2 dolaritos por saberse las tablas. 8 por 8 48 8 por 8 A ver, piensa, piensa, piensa. 8 por 8 6 por 7 6 por 7 La respuesta es 2 ¿Seguro? No se vaya, no se vaya. ¿Crees que es correcta? 6 por 7 me dijo 42. ¿Crees que es correcta o no? Sí. La respuesta es correcta mi amor. Yo le voy a regalar 4 dólares a usted por saberse las tablas. Tenga la bondad. Disfrútenlo. 5 por 4 20 20 20 Venga, 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 venga. Pero venga, venga, no se vaya. Yo le voy a regalar 4 dólares por saberse las tablas. Venga, 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 venga. ¿Quién tiene una respuesta? ¿Usted, mi amor? Venga, venga, venga. Mire, usted por saberse las tablas, está premiado. Aquí es el CEP para las tablas de multiplicar aquí en la feria. Mire, le vamos a poner. Venga, me la vas a ganar 5 de dinero. 5 dólares. Tenga la bondad aquí, pero yo soy yo. ¿Qué? Por saberse las tablas. Felicitaciones. No, 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 no. Gracias, gracias. 9 por 8. Estoy ocupado, mi Dorito. Hazla a ser, hermano. Queríamos darte plata, darte plata, pero... ¿Qué más? Puedo, please, please. ¿Cuánto es 6 por 9? 6 por 9 son 63. ¿Seguro? A ver, a ver. 6 por 9? No. 6 por 9. Son 54. ¿Seguro? Sí. Segurísimo. Sí. ¿6 por 9? Sí. Muy bien. ¿Estás seguro? Sí. Solo por saberse las tablas, aunque tengas equivocado, no importa. Pero nosotros te vamos a regalar 7 dólares para ti, hermano. Solo por saberse las tablas. De la bondad. Anda y disfruta con ese dinero. ¿Sí? ¿Cuánto es 8 por 7? ¿No sabes cuánto es 8 por 7? No. ¿No? ¿Cuánto es 7 por 7? 149. ¿Estás segura? Sí. ¿Segurísima? Bien, 149. ¿Sí? Oiga, a ver. Estamos premiando a todas las personas que saben las tablas. Así que vamos a regalar. Le coja. Le voy a regalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 dólares para que tengas la bondad de gastárselas. Solo porque se sabía las tablas. ¿Estás segura? Solo por eso. Tenga la bondad. Vaya a gastarse la plata por eso. Para los helados. Felicitaciones por saber las tablas. ¿Cuánto es 9 por 8? 9 por 8. Estamos preguntándole. ¿Por qué me pregunta? ¿Por qué quiero saber? 9 por 8. No recuerdo. ¿No recuerdo? Una preguntita, mija. ¿Cuánto es 8 por 6? 8 por 6, 42. ¿Qué? ¿42. ¿Estás segura? Sí. Multiplícame 8 por 6. ¿Cuánto es? 8 por 6, 48. Acabas de perder dinero. Una pregunta para ti. ¿Cuánto es 8 por 10? ¿Seguro? ¡Segurísimo! Y estamos premiando el día de hoy a las personas que saben las tablas, hermano. Este dinero es para que disfrutes aquí en la feria, hermano. ¡Felicidades! Y así mismo, felicitaciones por saber las tablas. ¡Saludos! ¡Gracias!